Yo soy un agricultor y de los buenos señores he recobrado valor Gracias a mis invenciones siembro maíz y frijol pero ahí les meto goles Un surco va de maíz y el otro va de la buena la milpa logra cubrir de toda persona ajena Son mañas que yo aprendí de tanto sembrar parcelas Yo soy un agricultor con todo modernizado hoy siembro con mi tractor Ya no acostumbro el arado riego también con reloj tipo los americanos Un saludo pa' mi compa Kiki y toda su raza de arriba Sinaloa primo La agricultura creció hoy con la tecnología el pueblo vive mejor porque hay más economía Todo está bajo control reporta la policía El hombre trabajador derecho se muere de hambre así me dijo el patrón Cuando era yo su ayudante tienes que meterle escol para salir adelante Ramita internacional eres quien cumple mis sueños Nunca te voy a dejar pues ya me siento tu dueño Gracias a ti soy el gran agricultor del milenio Música 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 ¡Suscríbete al canal! San Isidro Labrador, patrono de los labriegos Que estás ahí en el cielo, me vas a hacer un favor Me le dices al Señor, que con su mano derecha Que me ayude a la cosecha, porque soy agricultor Me le dices al Señor, que con su mano derecha Que me ayude a la cosecha, porque soy agricultor Acuérdate San Isidro, de la recomendación Que soy de tu devoción, y a ti te ruego y te pido Tú que fuiste labrador, ayúdame en mi labranza Donde tengo la esperanza, derramando mi sudor Tú que fuiste labrador, ayúdame en mi labranza Donde tengo mi esperanza, derramando mi sudor Tengo labrada la tierra, la semilla está escogida Con la esperanza que llueva, para sembrar enseguida Dice de mayo es tu fiesta, y yo te ofrezco ahora mismo Bueno, ahora voy a ser de agricultor un poco Voy a coger aquí unas aceitunas, aceitunas del país De aquí de Gran Canaria, de Las Vegas, Valsequillo Y voy a limpiar un poco el terreno Para que las que caigan al suelo, recogerlas después Vamos a ver unas aceitunas que ya están maduritas Para hacerle un buen mojo después Y comerlas con pan, bizcocho o con potaje Aceitunas del país, de aquí de Las Vegas, Valsequillo, Gran Canaria Pues cogemos el sacho, un sacho Y limpiamos la parte de abajo Para que si caiga algunas Recogerlas después Aquí hacemos de agricultor Bueno, ya tenemos ya La base hecha Ahora cogemos un sacho Y lo ponemos debajo Para que si Caiga, caiga sobre el sacho Le doblamos un poquito La parte de afuera Para que no sacan hacia afuera Pues Porque si las meneamos Caen al suelo Aquí se pueden manejar así Se menean Y caen al suelo Esto lo ponemos así Para que no se No se quien fuera Antiguamente se pareaban O se movía En la península Se mueve con una máquina De esta forma Y entonces Las aceitunas caigan al suelo Aquí estamos viendo El aceitunero Está frondoso Cargadísimo de aceitunas Este aceitunero lo plantó Nicolás Y yo Ángel Peñate De esto hacía No menos No menos Veinte años En la parte de afuera Ventana Que Pedrito tiene Del muro hacia adentro Y este de abajo Es Barranquillo Esta es la parte de abajo Del aceitunero Pues nada Vamos allá A recoger Las que han caído Aquí Pues están tremendas Están Unas aceitunas Que tienen casi Centímetros y medio De grosol Inmensa Esto es tremendo Tremendo Centímetro y medio De grosol Aquí se cogen Aceitunas En Balsequillo En Las Vegas De Gran Canaria Los gajos Están Por el suelo Porque el peso El peso es tremendo El peso es demasiado Entonces Al gajo Lo baja Y eso no es bueno Para el árbol Porque lo desgarra Y si se dejan madurar Mucho tiempo Pues se mugre Y hay que quitarle El fruto Para que Ya Empiece otra vez A echar Nuevas Semillas Esto es Señores Una reliquia Una reliquia Parecen uvas Parecen uvas Uvas negras Aceitunitas 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 Del país Haciendo un poquito De agricultor Para luego venderle En la plaza A 50 céntimos Al kilo Esto es tremendo Señores Lo que trabaja Un agricultor Para que luego Se la paguen A una porquería Y claro Todos los años No dan No da Este fruto Porque esto lo da Una vez cada tres años Cuando Ha caído agua Bastante Para poderse regar Aquí gracias Que Manolo Lo riega De vez en cuando Para que Eche su fruto Porque el árbol Es como una persona Si no se cuida Se muere Está super cargado Este mismo Mira como está Hacia abajo Porque el peso El peso Lo tiene Eso también Se le ayuda Se le ayuda Al árbol Para que El peso No le No le haga daño Estos señores Es una reliquia Una reliquia Pues seguimos Cogiendo aceitunas Para Tener Aceitunas Durante el año Antiguamente Me acuerdo Que en las casas Habían aceitunas Para todo el año Y siempre se ponía A la hora del almuerzo Pues un platito Con aceitunas Y con gofio Aceitunas Más gofio Que eso El que lo tenía Pero claro Habían más aceitunas Que queso Y gofio Amasado Aceitunas del país Aquí Solo he cogido Casi Casi Cuatro kilos Amoroso Esto también Tiene su arte Hay que tener Puntería Para que caiga Dentro Del cubo Del balde Por si no Se llaman fuera Las que no están Muy 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 maduras Muy rojas Pues se dejan Se dejan Para Para otra Cogida Solamente Cogemos Las que están Rojas Y cogerlas Porque ya El año 2022 Lleva por ahí Palante Casi Terminando Ya pronto Vienen Las navidades A punta Peñata A punta Peñata Pues técnicas Técnicas A seguir Señores Antes Conforme había un balde Había un cesto O una cereta Es meterlas Todas Dentro De Del Barre Y ahora Y ahora Sé que Me queda Un poquito De puntería Todavía Porque Claro Estos señores Tienen su arte Pumba Y luego Aquí Vamos Echando Echando Después De la paliza Cuando se le da La paliza A un árbol Pues Se echa Su fruto Al almendrero Darles Un poco De las que tienen Arriba Porque Si no De las que tienen Y ya está listo. 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 Pues nada, señores. Y ya está listo. Y con esto hay un bizcocho y una aceituna de Las Vegas Balciquillo hasta mañana a las 8. Bueno, ya queda solamente recoger todo. Y ya está listo. 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 Y ya está listo.